Pues yo, mira, creo que en mi caso he sido por muchos lados muy bendecido, querido Carlos, y creo que una de las grandes bendiciones de mi vida es obviamente mi familia, que sería otra historia para contar, ¿verdad? Mucho más larga, pero sí te puedo decir que esa historia he sido sumamente bendecido, desde hace rato comentaba, en la fundación de la facultad, pues fue una decisión difícil cuando decido dejar la universidad para seguir el proyecto de la fundación de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, porque incluso eso implicaba costos económicos importantes que en ese momento de mi vida para mí era, significaba muchísimo, por muchas circunstancias, tenía que pagar, estaba haciendo la maestría en la universidad con una beca, de esas que llamaban beca prestación, que al renunciar pues me la cobraban y me la cobraron y la pagué. Cuando nuestra hija nacía, a los tres meses de eso, con un trabajo que me comprometía económicamente, en fin, era un momento difícil, pero pues no me, te digo, ¿qué te puedo decir? O sea, fue, nunca fueron, nunca fue, nunca nos planteamos como familia las opciones, porque no había opciones, o sea, era la única opción era hacer aquello de lo que estábamos convencidos y estaba convencido, porque creo que, y ahora a lo largo de los años, pues creo que ese es el mejor testimonio y la mejor educación que creo que recibieron mis hijas. Mi hija hace, pues qué, 20 días la acaban de nombrar directora de la escuela de negocios en una universidad en Veracruz, y se acaba de ir a vivir a Veracruz, y cuando se fue le decía, hija, después de haber sido maestra, tenía seis años aquí de ser profesora, y le hicieron esta invitación, siguió un proceso, y total que la contrataron para irse como directora de la escuela de negocios de una universidad privada, y le decía, bueno, entiende que tu trabajo es maestros y alumnos, toda la parte administrativa que te va a tocar ser como directora, eso irá saliendo, seguramente tendrás toda la capacidad del mundo para gestionar todos esos, todos los procesos, etc., pero nunca pierdas de vista que tu trabajo es acompañar a maestros, acompañar a alumnos. Ahorita no está dando clases, pero hace unos días que platicábamos con ella, mi esposa y yo decía, ya estamos haciendo la programación del próximo semestre, y por supuesto que, aunque en esa universidad no es necesario que ella dé clases, pero bueno, pues un poco ese testimonio, no concibe ser directora sin ser profesora, va a dar clases, porque no puede ser de otra manera, entonces, pues he sido muy bendecido, y sí efectivamente pasamos por muchas circunstancias durante todos estos años como familia, pero aquí no cabe, como tú dices ahorita la palabra, sufrimiento, nunca sufrimos por esta decisión, sino que al contrario, la gozamos juntos, me acompañaron muchísimo, y por eso les agradezco también muchísimo, a pesar de que ciertamente, pues quizás si algún sacrificio tuvimos que hacer como familia, quizás pues si algunas ausencias, porque pues efectivamente, como tú bien me viste ahí en la facultad, desde muy temprano hasta muy tarde, porque así fui formado también por mis maestros, el primero en llegar y el último en irse, digamos que eso es algo que no, y no por, repito, no porque fuera mi trabajo, sino porque no lo concebiría de otra manera, y lo he disfrutado muchísimo, y lo voy a seguir disfrutando, porque bueno, en este carácter de profesor, que tendré, pues que ya no recuerdo qué es ser solo profesor, pero creo que me tendré que volver a acostumbrar a ser profesor, y con mucho gusto y con mucho cariño preparar mis clases, y tener más tiempo para leer, y tener más tiempo para organizar materiales, y bueno, lo voy a seguir disfrutando con muchísimo gusto.